¡Familia de Soledad! ¡Qué placer que ustedes nos acompañen esta mañana! Voy a presentarles a una digna representante de Carazo, señores, porque está participando en Team Universe y ella obviamente está dejando a lo grande a todo el departamento de Carazo. Es nicaragüense con sangre cubana. ¡Uy, Dios santo! Vamos a explicarle ya por qué. Ana Borrell, placer tenerte por acá y me llamó mucho la atención Borrell, tu apellido, ¿verdad? Desde un inicio te lo dije. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Bueno, primero que nada, mi apellido viene por medio de mi papá, que es cubano, entonces por eso es el nicaragüense con sangre cubana. Con sangre cubana. Ahora, estás participando para este evento Team Universe, pero ya llevan como varios meses de preparación, ¿no? Primero fue la departamental y ahora, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Bueno, en estos momentos viene la gran final. El 21 de febrero todavía no está confirmado si será en el Teatro Rubén Darío, así que estén pendientes de Team Universe Nicaragua en sus redes sociales porque por ahí viene una sorpresita de si va a ser transmitido en vivo. Ana, estamos ya a la menos de un mes, creo. ¿Cómo van esos nervios? ¿Cómo te sentís? ¿Estás lista? Me siento muy emocionada, feliz, porque algo que he venido manteniendo desde que inició la departamental es que este ha sido mi sueño desde niña, entonces me siento muy ansiosa. Cuando salgo al escenario, me acuerdo de la Ana chiquita que tenía como 7 años, entonces esa emoción eufórica, creo que la Ana chiquita estaría muy orgullosa de mí en estos momentos. Ahora, tu gente de Carazo, ¿cómo fue la aceptación? O sea, cuando de pronto dicen tu nombre a lo grande, en lo alto, de que sos la representante de todo el departamento, ¿cómo fue el apoyo de tu gente? Fue un apoyo muy grande, de hecho aún tengo ese recuerdo de cuando mencionaron quienes éramos las representantes de Carazo en el Nacional. Escuchar a mi barra allá al fondo fue una emoción única que aún recuerdo y tengo videos y los miro y es una emoción muy linda. Yo creo que es como una fuente de motivación para decir, voy a darlas todas en esa final, a dejar en lo alto mi departamento. Ahora, si llegaras a obtener la corona, ¿qué sigue de tus proyectos? Bueno, si llegase a obtener la corona, uno de mis proyectos más grandes es poder unirme con empresas y hacer campañas para poder apoyar a los asilos que son hogares de ancianos, que en Carazo hay uno que me encantaría apoyar y ese sería uno de mis más grandes proyectos. Algo que también, y yo, a mí me llama mucho la atención hacerle esta pregunta a las chicas que participan en diferentes certámenes de belleza porque es un gran cambio lo que ellas van obteniendo, el conocimiento, la convivencia con el resto de compañeras, el aprendizaje, los instructores. O sea, ¿cómo entran y cómo salen de este evento? Y aquí viene mi pregunta, ¿qué es lo que más has aprendido dentro de la preparación de todo ese evento? Uno de los cambios más grandes que he tenido es poder conocerme a mí misma. O sea, yo me miro antes de entrar al certamen y era otra Ana súper diferente. Era una persona muy distinta y me miro hoy en día y es una Ana completa que sabe lo que quiere, que lucha por sus sueños y que dice, yo puedo. Ahora, ya te pregunté como lo más bonito, lo bonito que has aprendido y obviamente que te ha hecho crecer muchísimo, Oliver, pues, personal. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil o el mayor reto al que has tenido que enfrentarte? Bueno, uno de los retos más grandes de esos retos es que esta semana ha sido una de las semanas más cansadas que he tenido en la vida. Normalmente nunca me levanto así, así tan temprano toda la semana, pero toda esta semana me he tenido que estar levantando muy, muy temprano por la universidad, por el certamen y ha sido una semana muy cansada, pero he aprendido a poder tener esa fuerza de voluntad y decir, no, esto es lo que yo quiero, así que me voy a levantar temprano y voy a poder organizar mi día para poder hacer y lograr mi sueño. ¿Cómo reaccionas de pronto a las críticas despectivas de la gente? Que pues nunca faltan gente, siempre uno se encuentra eso, especialmente en las redes sociales. ¿Cuál es la reacción que tenés? Cuando escucho una crítica negativa, normalmente no la hago ver como muy negativa, sino al final son críticas que las tomo y las voy poniendo como bloquecito, bloquecito, bloquecito y luego me subo encima de ellas y digo, no, yo puedo. Una de las críticas más grandes, por así decirlo, es que no mido como unos 70, mido como unos 65 por ahí, entonces soy como una de las más pequeñas, por así decirlo, del certamen, pero ahora... Pero de las participantes. Correcto. La belleza ha cambiado muchísimo, ¿para qué vas a querer a un mujerón de 2, 3 metros si al final cuando hables no te da un mensaje claro? Exacto, y yo creo que es algo en lo que los certamanes de belleza han ido evolucionando muchísimo ya por ese lado y nosotros estamos súper contentas también que esos estereotipos ya vayan como que disminuyendo, yo creo que es un avance de toda la sociedad, especialmente de las mujeres. Es una belleza integral la que necesitamos hoy en día. ¿Cómo te encontramos, Ana? Qué rico hablar con vos. Lo único es que no madruga, amiga, yo te iba a invitar a hacer bicicleta, pero yo salgo a las 4. Eso he visto. Salgo a las 4, ¿te animás? Eso he visto, estoy a seguir que me animo, a ver qué día salimos a andar en bicicleta y a las 4 de la mañana. Como una mujer de retos, ya vi. Sí, me encantan los retos, la verdad. Hay que seguirte definitivamente en las plataformas digitales. ¿Cómo la gente puede estarte apoyando y cómo te encuentran las redes? Bueno, en mi Instagram me encuentran como Ana Borrell Oficial, está muy fácil, cortito, así que vayan ahorita, aprovechen y me buscan. En Instagram Ana Borrell Oficial, en Facebook tengo una página Ana G Borrell, igual, para que me sigan y estén muy pendientes de las páginas de Team Universe Nicaragua, tanto en Instagram como en Facebook, para que también ahí me den un like. ¿Cuál es la mejor forma de apoyarte? O sea, tanto para tu gente de Carazo como otros departamentos o a nivel nacional, además de las redes sociales. Yo no sé si de pronto el evento tendrá como algunas fotografías. Vos sabes que siempre postean antes de la final como por quién van y quién les gusta más. Es una manera también de apoyar. Sí, una manera de apoyarme es también entrar a la página de Facebook y de Instagram y en los comentarios ahí, comentar a Ana Borrell. Mi barra es la número 8, color blanco, para que estén pendientes. Y así me ponen en los comentarios Ana Borrell, barra número 8, para que me vayan a apoyar. Bueno, ya saben, todo de blanco, por ahí vamos a estar a mí. Muchísimas felicidades y en serio que mucho éxito para vos. Muchísimas gracias. Gustazo a Ana, la estamos conociendo por ahí, la encuentran en las diferentes redes sociales, ya les dijo cómo aparecen y ya saben, estamos siempre para apoyar y siempre aportar nuestras mejores vibras y las buenas vibras como siempre. Muchísimo éxito para Ana y para todo el departamento de Carazo. Vamos a hacer una pausa comercial, quédese con nosotros en su revista de Sol a Sol. ¡Gracias!